Hola, soy Luis Manuel Escobar, tengo 24 años, soy del barrio Enalá, quinta número 4. Hace tres años egresé de la Escuela de Policía de la Provincia del Chaco. Hace dos años y medio que estaba trabajando en la Comisaría Seccional Cuarta Presidencia de Roquezas Peña. Y hace seis meses recibí una conmemoración por el procedimiento Mejor Policía del Año, motivo por el cual me trasladaron a la División de Investigaciones, donde actualmente estoy trabajando hace un mes. Quería agradecerle toda la ayuda que me brindó durante todos los años a la Fundación El Buen Pastor y a toda la gente que trabaja allí. Y decirle que nos sigan ayudando porque hay muchos chicos, muchas chicas que quieren terminar sus estudios. Y bueno, gracias. 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 Gracias.